Aquí les va otro dato de la Juanfe. Desde el 2006, 20,587 pacientes han sido atendidos en el programa de recuperación nutricional. El 85% de ellos, niños en condición de desnutrición crónica. El otro 15%, madres adolescentes. Y continuamos con nuestro foro, Women Working for the World. Recuerden que queremos que participen a través de las redes sociales. Que nos cuenten qué es lo que más les ha gustado hasta el momento. Nos pueden etiquetar en arroba fundación Juanfe o en arroba www.w4w.co. Y seguimos con nuestro siguiente conversatorio. Esta vez, desafíos de Colombia en políticas públicas para la equidad de género. Contaremos con la presencia de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia, y Heidi Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Antes de irnos a Palacio, quiero, Mónica, que nos cuentes más sobre estas dos grandes invitadas que trabajan fuertemente para alcanzar más espacios para la mujer en nuestro país. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Tiene más de 35 años de experiencia en los campos de desarrollo empresarial, comercio, negociaciones internacionales, inversión extranjera, seguridad, democracia, gobernabilidad y desarrollo regional. Ha ejercido diferentes cargos públicos, entre ellos, ministra de Comercio Exterior y ministra de Defensa. Gady Gallo, abogada y especialista en economía. Sus más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, han sido fundamentales para liderar la estrategia de empoderamiento de las mujeres colombianas, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, e impulsar un mayor crecimiento económico con equidad. Hola a todas y todos, hoy estamos desde la Vicepresidencia de la República con dos mujeres protagonistas de la equidad de género. Nos acompañan nuestra Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y nuestra Consejera para la Equidad de la Mujer, Gady Gallo. Estamos hoy hablando de los grandes programas que tiene la Presidencia, el Gobierno Nacional, para garantizar la reactivación económica de las mujeres y, lo más importante, garantizar la igualdad de género en nuestro país. Bienvenidos. Queremos agradecer a Julieta en estudio, a Mónica por su presentación y a Catalina Escobar Restrepo por su amable invitación. Vicepresidenta, bienvenida. ¿Cuáles son los principales ejes en los cuales ha trabajado desde la Vicepresidencia? Bueno, lo primero es que yo también quiero agradecer a nuestra alcaldesa, la Candelaria, Ángela Quiroga, por ese trabajo que está haciendo maravilloso con Emprendedoras. Allá tuvimos la oportunidad de acompañarla en esa Feria de Emprendedoras en el mes de diciembre y creo que eso es lo que tenemos que hacer todas, en todos los lugares de Colombia, todos los días del año. También estimular a esas mujeres que realmente han tomado la decisión de sacar adelante una idea, de ponerla como un plan de negocios, de convertirla en un equipo de trabajo, de generar recursos para sus familias y para su comunidad a través de esas ideas y esos planes de negocios. Así es de que aquí estamos para trabajar juntas, querida alcaldesa, con nuestra consejera, con todo lo que podamos hacer nosotros desde el gobierno. Y saludo también a Catalina Escobar, mi gran amiga. Cata, muchas gracias por ese trabajo también de todas las horas, sobre todo por las mujeres jóvenes, por esas madres adolescentes, por tantas violencias que hay sobre las jóvenes en nuestro país. Y nosotros desde la vicepresidencia hemos hecho muchísimas cosas. Lo primero es que le pedí al presidente traer para la vicepresidencia, mientras fuera yo, la vicepresidenta, esta consejería de equidad de género, porque es muy importante que siendo una consejería presidencial tenga un trabajo de articulación diaria con el gobierno nacional, con el más alto gobierno, pero también con el sector privado, con distintos sectores de la sociedad, para lograr esta vez que la política de equidad de género no se quede simplemente en discursos, no se limite a los diagnósticos de toda la vida. Estamos hasta acá de diagnósticos. Yo creo sobre todo en planes de acción, en metas concretas, en indicadores en donde estemos todos los días midiendo qué estamos cambiando y a cuántas mujeres estamos beneficiando. El trabajo de estos dos años y medio ha sido un trabajo arduo. Logramos que estuviera en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo entero sobre la equidad de género. Hemos logrado también que todos los gobernadores de Colombia que empezaron su periodo en enero del año pasado tengan también un capítulo de equidad de género. Hemos logrado fortalecer la institucionalidad tanto de la consejería como también a nivel departamental, que varios departamentos tengan secretarías para la equidad de género, porque es que tener discursos de mujeres a punta de buenas intenciones, sin institucionalidad, sin presupuesto y sin resultados concretos, programas concretos que involucran a las mujeres, eso es una carreta. Por eso necesitamos esa institucionalidad. Y yo le he dicho mucho a nuestra consejera, porque he trabajado por muchos años en el tema de la equidad de género, que son tres las áreas fundamentales que debemos nosotros sacar adelante con programas concretos. Primero, el empoderamiento económico de las mujeres. Necesitamos que todas las mujeres de nuestro país tengan la posibilidad de tener un ingreso que las haga autónomas económicamente. Un ingreso para ellas, para sus familias, para sus hijos, para compartir en el hogar, pero un ingreso con el cual la mujer no tenga ninguna dependencia económica del marido, porque eso es lo que también genera muchísimas violencias. En Colombia lo vimos todos los días, sobre todo uno encuentra mujeres que dicen, es que me ha aguantado muchos malos tratos, porque de lo contrario no tenía el ingreso para darle de comer a mis hijos. Pues resulta que los hijos se tienen por parte de una pareja y ambos padres están obligados a poner recursos para la subsistencia y para el desarrollo de sus hijos. Pero una mujer no tiene por qué aceptar malos tratos por tener realmente el ingreso que le permita darle de comer a sus hijos. Entonces necesitamos que todas las mujeres de Colombia tengan confianza en ellas mismas, en su capacidad de trabajo, en su capacidad de generar ingresos, de emplearse y las que no estén empleadas, de tener un plan de negocios, un emprendimiento que sea escalable, que sea sostenible, que sea rentable y que sea perdurable en el tiempo. Y es muy importante entender eso, porque es que a veces la gente con muy buenas intenciones dice, no, hemos sacado adelante un montón de mujeres con emprendimientos, pero la verdad es que proyecticos chiquitos que no tengan viabilidad en el largo plazo no son una solución estructural. Necesitamos generar soluciones estructurales. Segundo, el empoderamiento político y el liderazgo de las mujeres. Necesitamos que la voz de las mujeres cuente al interior del Estado colombiano y de la sociedad colombiana. Y por eso es importante apoyar a las mujeres en su liderazgo, formarlas, darles capacitación. Y estamos ahora a puertas de la elección del año entrante para el Congreso de la República. Esperamos tener muchas más mujeres elegidas como senadoras y representantes por su capacidad, su conocimiento, su vocación de servicio, su conocimiento profundo del manejo del Estado. Y el tercer eje fundamental es obviamente prevenir, evitar y castigar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en esta sociedad. Porque sabemos que si hay autonomía económica hay menos riesgo en la violencia, pero eso no quiere decir que se acabe la violencia. Tenemos una sociedad en donde se ha tolerado la violencia contra las mujeres, la violencia de palabras, la violencia emocional, la violencia psicológica. Y esto tenemos que prevenirlo, tenemos que obviamente sancionarlo cuando se dé. En el tema del empoderamiento económico yo me siento muy contenta porque realmente hay muchas iniciativas que he tenido, que hemos tenido, que hemos promovido, pero realmente yo pues sí me siento muy contenta que temas que para mí eran casi que una obsesión, poco a poco se están dando. Por ejemplo, el tener nosotros un programa para tener un millón de mujeres empresarias en Colombia cuando termine esta administración. Y esto lo hemos dividido, 500 mil mujeres en las zonas rurales, 500 mil mujeres en zonas urbanas. Queremos que las campesinas de Colombia, sin ir muy lejos, aquí mismo en Bogotá, la localidad de Usme. Allá estuvimos el otro día con nuestra consejera. ¿Cuántas mujeres rurales vemos nosotros acá en Bogotá con unos extraordinarios productos agrícolas? Se están cultivando acelgas, el col, las lechugas, la espinaca, todo esto. Pero allá en un sitio que no es fácil, el acceso, tenemos que ayudarlas para que ellas realmente puedan tener un proyecto que le genere un ingreso estable a estas mujeres rurales. Y eso lo vamos a lograr, entre otras cosas, con otro tema que era para mí como una obsesión, y es tener un vehículo financiero que nos garantice que hoy y cuando se acabe este gobierno, es un vehículo financiero para darle recursos de financiación a las empresas de mujeres. Este vehículo financiero inicialmente lo creamos durante la pandemia, fue un patrimonio autónomo y ahora hace parte de la ley de emprendimiento a través de un fondo que se llama el Fondo Mujer Emprende. Queremos que esto funcione con criterios de sector privado, de sector empresarial, de sector financiero, que los proyectos que financie es porque son rentables, es porque son sostenibles en el tiempo y por esa razón entonces, quien presta los recursos a través de ese vehículo financiero sabe que no va a estar arriesgando ni perdiendo la plata porque ahí hay recursos públicos. Pero también inclusive pensamos que ese fondo debe poder aportar al capital de las empresas de mujeres, de tal manera que ahora que estamos muy empeñados con el director de Colombia Compra Eficiente, Andrés Omeara, en convertir a las empresarias colombianas en proveedoras de las compras estatales, pues que podamos inclusive a través del Fondo Mujer Emprende aportar a los recursos de capital de algunas empresas de mujeres para volverlas proveedoras fuertes, relevantes, competitivas de todas esas compras estatales. Y en el tema del empoderamiento económico creemos que con este Fondo Mujer Emprende y otra cosa maravillosa que ha venido avanzando en los últimos meses, gracias al trabajo que hemos hecho nosotros, nos ha valido el reconocimiento de ONU Mujeres, el reconocimiento de Naciones Unidas y han escogido a Colombia como el país líder en política pública para la equidad de género en nuestro hemisferio. Y como nosotros somos el país líder, entonces ONU nos ha ofrecido acompañar al gobierno de Colombia a poder emitir en el mercado internacional unos bonos de género, de tal manera que por eso es que hay que ser exigentes, por eso hay que ser muy claras con las mujeres, necesitamos proyectos que de verdad tengan potencial, que puedan tener escala, pensar en proyectos inclusive a principios sí para el mercado interno, pero también pensar en proyectos que se puedan exportar y con eso entonces salir nosotros a conseguir financiación internacional a través de esos bonos de género que esperamos colocar en el mercado internacional. También aquí hemos dado mucho énfasis al tema del empoderamiento económico. Hoy, cuando el COVID ha hecho desastres en el mundo entero, sabemos que las más afectadas son las mujeres, la tasa de desempleo de las mujeres es tremendamente alta, es 7.5, casi 8 puntos superior a la tasa de desempleo de los hombres. No es que nos alegre bajarlo para que todos quedemos con tasas de desempleo de los dígitos, no, aquí hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para lograr que se produzca más rápidamente esta reactivación, bajar el desempleo de Colombia a un dígito, pero que las mujeres no tengan por qué aguantar esta tasa de desempleo más alta que la de los hombres. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en todo el empoderamiento económico que permita recuperar todo este empobrecimiento de las mujeres como consecuencia del COVID, fortalecerlas, capacitarlas, empoderarlas económicamente y proyectar esas empresas de mujeres hacia el mercado internacional también. Bueno, maravillosa vicepresidenta, aunque haja nada interesante, invitamos a todas las mujeres de nuestro país a participar activamente e inscribirse en los programas que ofrece la Consejería para la Mujer y la Vicepresidencia para que nos reactivemos y damos las protagonistas de la reactivación económica. Vicepresidente, otra pregunta, ¿qué acciones concretas se han implementado para las mujeres en medio de la crisis del COVID-19? Bueno, lo más importante es tener en cuenta que el gobierno del presidente Iván Duque tuvo que salir de un día para otro a desarrollar instrumentos temporales que sirvieran para paliar esta crisis y sobre todo para apoyar a la gente más vulnerable de la sociedad. Entonces, por esa razón se fortaleció el programa de Familias en Acción, por esa razón se fortalecieron programas de Jóvenes en Acción, hay muchísimas jóvenes que tienen también esa transferencia, esos subsidios, y también obviamente se creó el PAE, que es ese apoyo a la nómina de las empresas para evitar que despidieran trabajadores y los mandaran a la calle. En todos estos programas hay un sesgo a favor de la mujer, es decir, hay un porcentaje adicional de ayudas y de transferencias precisamente para las mujeres y realmente pues es que son casi 10 millones de familias que en este momento tienen el beneficio de todas estas transferencias y calculamos que debe haber cerca de 5 millones y medio, 6, no tengo la cifra precisa, es importante que nos lo dé la consejera que son mujeres. ¿Por qué hemos tenido este sesgo? Porque son muchas mujeres cabeza de familia que obviamente al dejar de trabajar por la pandemia, recordemos que las mujeres están trabajando sobre todo en sectores de servicios, en la hotelería, en los restaurantes, muchas empleadas domésticas de por día, todas estas son mujeres que perdieron su fuente de ingresos por cuenta de la pandemia y por eso insistimos en que tuvieran un poquito más de apoyo durante estos meses tan difíciles. Eso es lo que se ha hecho durante el COVID. Pero también hay cosas interesantes, por ejemplo, produjimos la directiva número 11, le hemos trabajado mucho con nuestra consejera para que cada ministerio del gobierno, Iván Duque, tenga claro que tiene un compromiso y una responsabilidad de hacer cosas concretas, que beneficien concretamente a un número de mujeres. Entonces, por esa razón, en esa directiva 11 se le pusieron tareas a cada ministerio. Por ejemplo, el ministro de Vivienda, que ha sido un extraordinario colaborador en este tema, él no solamente está velando porque los programas de subsidio de vivienda e interés social tengan un porcentaje muy alto también dedicado a mujeres, ojalá el 50%, sino estamos trabajando con él y con el gremio de los constructores Camacol para formar mujeres en el sector de la industria de la construcción. Queremos que haya obreras en las obras, obreras que, por ejemplo, pueden estar en la parte operaria, operativa, por ejemplo, en los acabados, en la terminación de una obra. La mujer, digamos que tiene mucha más facilidad para hacer cosas de detalle, de acabados, y estamos entonces en este tema de capacitar mujeres, pero también capacitar mujeres como residentes de obra, como ingenieras, como jefes de construcción, y ojalá también muchas como dueñas de firmas de construcción y como gerentes de las mismas. Entonces, esto es tener en cuenta que viene un proceso de formación en un sector tremendamente importante para la reactivación de hoy y, obviamente, la repotenciación de la economía colombiana de aquí a los próximos 10 años. El sector de la construcción va a seguir jalonando durante varios años. Entonces, esa es otra de las cosas que hemos hecho. Y lo de las compras estatales es supremamente importante, porque acá en Colombia siempre se ha hablado, sí, hay que ver cómo apoyamos a las empresas nacionales, pero nunca se haya hecho realmente un compromiso de priorizar la compra estatal a empresas nacionales y, sobre todo, priorizar las compras del Estado a empresas de mujeres. De tal manera que todas estas innovaciones que hemos hecho con nuestra consejería durante la pandemia, pues son parte de la política pública que esperamos que permanezca en el largo plazo. Y también durante esta pandemia hemos trabajado programas a través de las casas de mujeres empoderadas, tanto para apoyar a las mujeres a que sacan sus empresas, sacan sus ferias artesanales, vendan sus productos, pero también realmente estamos en este proyecto de ver cómo logramos que las mujeres rurales, sobre todo, podamos organizarlas, generar asociatividad, generar unas cooperativas de mujeres en donde podamos ver realmente grupos de mujeres trabajando con mayor escala, porque es que la unión hace la fuerza. Y eso es algo que también se aplica en la economía y, sobre todo, se aplica en la economía. Una persona haciendo sola camisas, pues obviamente tiene que salir y comprar la tela, hacer las costuras, cortar las telas, salir a vender, manejar la contabilidad, eso no es viable. En cambio, una empresa significa que hay alguien que hace el corte, otro que hace la costura, otro que está a cargo de la comercialización del producto. Queremos que todo esto sea con empresas formales, entonces que lleven su contabilidad y demás. Y por eso hemos hecho tanto énfasis con la doctora Heddy Gallen, que sean empresas que desde el comienzo tengan ese foco hacia la formalidad. Y una cosa muy importante que estamos haciendo también con la consejera y con otra consejera, que es la doctora Marcela Orueña, que fue viceministra de Agricultura, es trabajar en un programa para mujeres informales, sobre todo tantas mujeres que están en la calle, que están de vendedoras ambulantes, porque, de nuevo, la mayoría son mujeres cabeza de familia y estamos trabajando también en este programa de los laboratorios sociales para vendedores ambulantes, procurando realmente poder apoyar a todas estas mujeres a que hagan esa transición hacia la formalidad. Mil gracias, vicepresidenta. Consejera, bienvenida. ¿A qué programas pueden acceder las mujeres que tienen emprendimientos en nuestro país? Alcaldesa, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las mujeres que nos están siguiendo en este momento. Un saludo para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y un agradecimiento a Catalina Escobar, con quien hemos venido trabajando en varias iniciativas. La vicepresidenta, ella es una de las madrinas de nuestra alcaldesa que ha tenido unos éxitos muy importantes. Yo quisiera subrayar, alcaldesa, en lo que acaba de mencionar la señora vicepresidenta para invitar a todas las mujeres que nos están siguiendo en este momento, en este programa, y es, primero, el Fondo Mujer Emprende. Ya lo explicaba la vicepresidenta. Lo que quisiera mencionar es que en este momento ya está en línea una convocatoria donde estamos creando el primer banco de proyectos productivos liderados por mujeres. Entonces, las invito a todas a que, por favor, entren a las páginas, primero de vicepresidencia www.vicepresidencia.gov.co, a la página de Impulsa, quien administra este fondo bajo los lineamientos dados por vicepresidencia www.impulsa.com, y a la página de la Consejería de la Mujer www.equidadmujer.gov.co para conocer los requisitos y para inscribir su proyecto. Estamos ahorita, terminando abril, haremos la consolidación de ese primer banco de proyectos productivos, de emprendimientos liderados por mujeres, y durante los meses de mayo, junio, julio, estaremos en las etapas de preselección y selección de estos proyectos. ¿Cómo va a funcionar este fondo? Pues es un fondo que arranca con un capital semilla de 20 mil millones de pesos, y lo que quisiera comentar es que la vicepresidenta nos ha dado la instrucción de llegar a territorio. Por eso, ya estamos trabajando de la mano casi que con 15 gobernaciones, donde lo que estamos es haciendo sumar esfuerzos económicos para poder multiplicar estos recursos y atender y poder entender las necesidades de emprendimiento propios de cada uno de los departamentos. Segundo instrumento, además de las compras públicas que mencionaba la vicepresidenta, quisiera también resaltar que los recursos de regalías son recursos que dejamos establecidos en la ley deben tener un enfoque de género, y ese enfoque de género la vicepresidenta nos dio la instrucción de que fueran proyectos orientados en regiones para fortalecer y para potenciar el emprendimiento de las mujeres. En cerca de un mes, de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, tendremos listo un proyecto tipo de recursos de regalías con enfoque de género para apoyar estos emprendimientos de mujeres. Y ya tenemos casos de éxito, como por ejemplo la gobernación de Caquetá, donde de manera conjunta les ayudamos a estructurar un proyecto de cerca de 8.500 millones de pesos, donde la mayoría de esos recursos van a estar orientados a fortalecer los emprendimientos de mujeres rurales. ¿Qué quiero resaltar con esto? Como lo decía la vicepresidenta Marta Lucía, que en Colombia esto pasa de ser una política de gobierno para convertirse en una política de Estado. ¿Y por qué? Porque estos instrumentos quedaron establecidos en leyes de la República, cuentan con institucionalidad y son programas que definitivamente no tendrán reversa, sino que por el contrario, cada día tendrán que fortalecerse mucho más y eso es parte del legado de la política de equidad de mujer que dejamos en este gobierno bajo el liderazgo de la vicepresidenta de la República. Y quisiera también mencionar otros dos programas que hemos venido manejando. El primero es una escuela de formación o una gira que hemos hecho de la mano con Facebook para formar a las mujeres emprendedoras en los 32 departamentos en marketing digital. El COVID lo que ha dejado es la aceleración de la digitalización de la economía y por eso también la invitación a todas las mujeres emprendedoras a poder aprovechar las tecnologías como vitrina y como canal de comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el último programa que quisiera destacar en este propósito de convertir a Colombia como un país, como una nación de mujeres emprendedoras, una iniciativa liderada por la vicepresidenta en el marco del Consejo Asesor Presidencial de Empresarias Colombianas y es una red de mentorías para mujeres emprendedoras. Un grupo de empresarias dentro de las cuales se encuentra nuestra querida amiga Catalina Escobar ha venido acompañando a emprendedoras tanto del SENA como de Impulsa a potenciar su idea de negocio y eso ya empieza a tener resultados muy importantes. Entonces, todos estos instrumentos muy concretos y finalmente también quisiera mencionar para que todas las personas que nos están acompañando también entren a la página del SENA donde el SENA también ha implementado una política con enfoque de género para que a través del Fondo Emprender del SENA haya unos recursos específicos particularmente para mujeres rurales. Y eso es lo que tiene que ver con emprendimiento. En materia de empleo, también hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo para que el Servicio Público de Empleo tenga una hoja de ruta específica que ayude a las mujeres y que las oriente en la consecución de empleos. Sobre todo es un trabajo que hemos profundizado en el marco de este COVID que como ya lo mencionaba la vicepresidenta no ha sido neutral al género pero que Colombia ha venido innovando con instrumentos ciertos, con instrumentos concretos que hoy nos hacen merecedores de un reconocimiento como líder en América Latina por parte del BID por toda la política que hemos implementado. Gracias, consejera. Una última pregunta. ¿Cuáles han sido las iniciativas más importantes lideradas en territorio para las mujeres de nuestro país? Yo quisiera destacar dos iniciativas. La primera muy importante y es poder decir que por primera vez los 32 departamentos de este país cuentan con planes de desarrollo que tienen enfoque de género, eso es resultado de una gira que lideró la vicepresidenta el año pasado durante el primer trimestre que la denominamos como Gira Equidad Mujer donde la vicepresidenta lo que hizo fue hacer una invitación a todos los mandatarios y a todas las mandatarias recién electas a que siguieran la buena práctica del gobierno nacional de tener un plan de desarrollo con un capítulo específico de equidad para las mujeres. Pues en efecto trabajamos en una sugerencia para que eso pudiera facilitar el trabajo a nivel departamental y hoy hay más de 700 disposiciones, programas contenidos en esos 32 planes de desarrollo departamentales con metas y con presupuestos ciertos. Y el tema de presupuesto es muy importante, particularmente enfocadas en cómo generar más oportunidades para las mujeres, porque hay una primera fase de trabajo pre-COVID y posteriormente una fase de trabajo durante el COVID. Los gobernadores tuvieron y los alcaldes tuvieron un tiempo adicional para presentar sus planes de desarrollo. De ahí hicimos un trabajo con ellos de tal manera que pudiéramos orientar sus políticas regionales a mitigar el impacto del COVID y a generar oportunidades económicas para ellas. Y segundo, quisiera explicar un poco más en detalle también una iniciativa muy importante liderada por la vicepresidenta y son las casas de las mujeres empoderadas. Porque las mujeres se preguntarán ¿y cómo puedo acceder yo para toda esta oferta y este legado institucional que está dejando el gobierno del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? La respuesta son las casas de las mujeres empoderadas. En este momento llevábamos nueve casas en el país. La meta que nos ha atrasado la vicepresidenta es que de aquí a junio debemos tener 25 casas en funcionamiento y cuando termine este gobierno la meta que tenemos es tener cobertura en todo el departamento. ¿Qué pueden encontrar las mujeres que nos están viendo en este momento en este programa en esas casas? Primero, generación de oportunidades económicas. ¿Cómo una mujer puede conseguir empleo? Y sobre todo, ¿cómo apoyar su idea de emprendimiento o su emprendimiento? En segundo lugar, formación en habilidades digitales, que es una brecha que cada vez urge más cerrarla para todas las mujeres, formación en temas financieros. También por instrucción de la vicepresidenta hay un acompañamiento jurídico y psicosocial para la prevención y para la atención de las violencias basadas en género. Y un tema muy importante es que en todas las casas hay una biblioteca, un espacio que está liderado por profesionales para hacer el cuidado de las niñas y de los niños y que las mujeres puedan ir con tranquilidad a recibir toda esa oferta de recursos. Esta es una estrategia con un nivel de gerencia a justo cero. Las casas han sido conseguidas por una llanta entre la vicepresidencia de la República y la Sociedad de Arturos Especiales, que nos ha puesto a disposición los mejores y muebles en el país para el funcionamiento de estas casas. Ya llegamos con la oferta de todos los ministerios del Gobierno Nacional, con la oferta de los gobiernos repartamentales y el apoyo de la cooperación internacional y el sector privado ha sido fundamental para la oferta en marcha y la sustentabilidad de estas casas en el periodo de la humanidad. Muy gracias, consejera. Yo sé que acá la que pregunta es nuestra alcaldesa Ángela Quiroga, pero es que hay una cosa que no quisiera que se nos pase por alto contarla. Varias cosas. Primera, nosotros hicimos una reforma a la ley de regalías y por gestión nuestra logramos que en esa reforma a la ley de regalías los mandatarios locales puedan incluir dentro de los proyectos que se hacen con regalías el apoyo a las mujeres emprendedoras y esto nos va a generar una fuente adicional de recursos porque si, por ejemplo, Pacífico Nariñense, que es un territorio con un potencial enorme, pero también sufriendo muchísimo todo el tema de la droga, la violencia en ese sitio y demás, nosotros pensamos, allí se podrían hacer proyectos grandes de cultivos agroindustriales que tengan la posibilidad de procesar el producto, vender en el mercado internacional inclusive, pero son proyectos que valen bastante plata. Entonces, no podemos solamente depender de lo que le consigamos nosotros de financiación a la mujer, sino también que los propios departamentos puedan financiar esos proyectos a través de las regalías. Eso es un primer punto. Segundo, en el nivel territorial, que también es muy importante, yo no quisiera hablar de violencia contra las mujeres, pero tristemente existe esa violencia. Por eso yo le dije a la consejera, hace ya un tiempo, y al fiscal, nosotros sabemos que las mujeres en el campo no tienen cómo salir a buscar un fiscal para poner una denuncia. Cuando las están violentando, cuando las maltratan en su casa, en el campo, a ellas, a sus hijos, se quedan sin poder ni siquiera buscar apoyo de la policía ni de la justicia. Entonces, nos inventamos acá un programa que va a ser muy importante, está apenas empezando, que se llama Justicia a la Puerta. Y en este programa lo que hacemos es que las comisarías de familia y la fiscalía, tan pronto tienen noticia por algún vecino, por algún familiar, que hay una mujer campesina que tiene problemas de violencia intrafamiliar, pues van a ir a la casa de esa mujer para apoyarla, para poder entonces darle el acompañamiento, para ponerle medidas de protección, si se trata de eso. Porque aquí tenemos que proteger también a las mujeres, a los niños, contra los abusadores y contra, si es el propio padre de familia o el marido, el acompañante de la mujer, tenemos que decirle a esa mujer, no está sola, aquí está la fiscalía y está la comisaría. Y en tercer lugar, también recientemente, a raíz de esa muerte tan dolorosa de Ana María Castro, entonces nosotros lo que hicimos fue pedirle a la policía que desarrollara con nosotros y con el Ministerio del Interior y obviamente esto ha sido un trabajo interinstitucional muy importante también con la fiscalía, pues un protocolo para que todos los alcaldes del país dicten unas normas que nos garanticen que los bares, los gastrobares, todos los sitios de recreo donde hay consumo de alcohol, tan pronto vean que hay una mujer vulnerable que está tomándose unos tragos con tres o cuatro más o son dos mujeres o lo que sea y cuando ve que se están pasando de tragos, en ese momento el administrador de ese bar o del gastrobar deje de venderle más licor y sobre todo en ese momento también busque que un familiar venga a recogerla, busque algún teléfono de una persona que realmente esté en ese momento pendiente de apoyar a esta mujer para evitar que se produzca otra vez toda Ana María, que salen en una noche de tragos y cualquier atrevido, violador, abusivo, como le pasó a esta niña, termina queriendo propasarse con ella y termina matándola como la mataron a ella, como le pasó también a Rosalbita Celia, entonces es que este componente, la protección a la mujer tiene que estar siempre presente, y por eso necesitamos un Estado más actuante, en línea de prevenir, no solamente estar acá todos llorando cuando ya matan a las mujeres y viendo a ver si meten a la cárcel en la que las mató, tenemos que prevenir y generar solidaridad en esta sociedad cada vez que alguien ve a una mujer en riesgo, una niña, un niño, un joven en riesgo, es una actuación espontánea y automática de la sociedad para evitar que sucedan estas cosas. Y una última cosa, es que la verdad yo no creo para nada en las políticas públicas que no tienen recursos. Eso se vuelve un discurso, eso se vuelve lo políticamente correcto, pero eso no es cierto. Y hemos venido insistiendo en que además de nuestro Fondo Mujer Emprende, además de los programas de los ministerios, a cada uno de los ministerios de este gobierno se le ha pedido que con un trazador presupuestal asignen partidas de recursos específicamente para la equidad de género. Entonces, estos son innovaciones que, como bien decía nuestra consejera, van a permanecer, van a convertirse en una política de Estado y eso es muy importante. Para que en el futuro uno sepa, el Ministerio de Educación ha venido destinando tantos recursos a la educación superior de mujeres, al emprendimiento de mujeres, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Trabajo, en cada una de las entidades del gobierno que haya este trazador presupuestal, que nos parece que es lo que va a hacer que en el largo plazo el tema de la equidad de género se vuelva una realidad en Colombia. Todo esto es lo que hemos venido trabajando con el presidente Duque, que por fortuna ha sido también un campeón en este compromiso de la equidad de género y con toda nuestra consejera y todo el equipo de nuestra consejería y todo el de la vicepresidencia, porque acá Haiti ha contado también con la suerte enorme de tener otras coequiperas. La ex viceministra de Agricultura que trabaja con nosotros ha ayudado muchísimo en este tema de mujeres y formarle la ex viceministra de Justicia de los primeros dos años de nuestro gobierno, ella nos ayudó muchísimo con ese proyecto de ley de las comisarías de familia, nos está ayudando mucho en los temas de ciencia y tecnología de las mujeres. O sea, esto es un equipo altamente convencido y comprometido de que acá o hacemos una política seria de equidad de género, o la verdad, el país no va a poder reactivarse y no vamos a poder recuperar todo lo que perdimos en la pandemia. También hay que aquí en Colombia se tiene que reactivar poniendo a las mujeres en la primera línea de este frente de la reactivación. Bueno, maravillosa, vicepresidenta. Acá queremos agradecerles a ustedes por apostarles a esta agenda audaz que nos permitirá empoderarnos como mujeres, recuperar las oportunidades perdidas en el marco de la pandemia y lo más importante es cómo empezar también a superar esta pandemia a la sombra que es la violencia intrafamiliar. Creo que la agenda y las propuestas que se han planteado acá son muy interesantes. Invitamos a todas las mujeres que nos están viendo a que participen activamente y sigan a la carrera de la vicepresidencia y la consejería para la actividad de la mujer y participen activamente de las propuestas. No podemos terminar nuestra entrevista sin la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es el legado que le van a dejar a las mujeres con esos cuatro años de administración? Pues, querida alcaldesa, a ver, yo no quiero copar la palabra. Oigamos primero a nuestra consejera, después yo le cierro. Alcaldesa y vicepresidenta, yo diría dos cosas y estoy siguiendo la línea de la vicepresidenta. Primero, que sin lugar a dudas queda la política de equidad de género como un sello distintivo y transformacional que va a perdurar. Y lo que hicimos fue que esto llegó en este gobierno, pero queda como legado de la sociedad colombiana, como una política esta. Hemos trazado la autopista para que efectivamente esa política y esa nivelación de la cancha de oportunidades, porque eso es lo que hacemos, nivelar el acceso a los derechos y a las oportunidades por parte de las mujeres queda trazado. Y ya más específicamente, la vicepresidenta lo mencionaba, ella nos ha trazado una meta que es un millón de mujeres empresarias y yo creo que eso es clave. Es uno de los legados claves es consolidar a Colombia como un país, como una nación de mujeres emprendedoras. Por dos razones. Primero, porque está comprobado a nivel internacional que eso contribuye a aumentar el PIB, a tener más crecimiento económico y más crecimiento económico con equidad por el efecto redistributivo que generamos las mujeres cuando tenemos ingresos. Y segundo, porque eso también nos ayuda a disminuir sustancialmente la brecha de pobreza que desafortunadamente se abrió más en el COVID, que es un reto que tiene Colombia, que tiene en el mundo, pero una brecha de pobreza que mayoritariamente tiene cara de mujer en Colombia y en el mundo. Entonces, yo destacaría esos como los dos legados bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. A ver, alcaldesa, yo creo que, además de lo que ha dicho ya nuestra consejera, quisiéramos que este gobierno realmente logre hacer ese punto de quiebre definitivo, irreversible, que este sea un país donde las mujeres crean en ellas mismas, las mujeres sepan de sus capacidades, de su posibilidad de ayudar a transformar a Colombia y obviamente sepan que hay un Estado que tiene que contribuir a que ellas desarrollen todos los instrumentos necesarios para hacer esa transformación. Entonces, acá hay elementos que son muy subjetivos, pero es que cuando uno ve todos los días más y más mujeres de verdad que están creyendo en ellas, que están sacando la fuerza que tienen la determinación, esto va contagiando a otras mujeres. A mí me llena de satisfacción ver uno realmente alcaldesa de municipios chirriquiticos de Colombia hoy con un lenguaje, con un discurso, con una actitud, con un carácter, con una claridad muy distinto al que tenían en el pasado donde las veían a veces muy temerosas de si sí iban a poder. Hoy saben que ellas pueden. Segundo, tener un millón de mujeres emprendedoras significa muchísimo. Cuando yo insisto tanto en la autonomía económica de las mujeres, no es que yo quiera mujeres trabajando para ellas mismas, no. Lo que pasa es que cuando las mujeres trabajamos siempre lo hacemos pensando incluir a otros. Y entonces, yo creo que el tema de la familia es fundamental. La mujer es la columna arterial de una familia. Si está casada, si tiene hijos, siempre ese trabajo a la mujer va a permitir que sus hijos tengan mejor calidad de educación, que puedan tener la posibilidad de un mejor hogar. Y si no está casada y no tiene hijos o si sí está casada o si tiene otro cualquier tipo, de unido, siempre la mujer va a estar pensando en que ese núcleo de la sociedad que es la familia tiene que progresar para que haya realmente un mayor desarrollo de todos. Entonces, es a través de la mujer influir en las familias colombianas. tercero, el tema de la mujer rural. Aquí nosotros no podemos por ningún motivo permitir que se siga hablando de las mujeres pobreteándolas en lugar de tener realmente instrumentos concretos de apoyo. Por eso, yo le agradezco tantísimo a Catalina y a tantas otras mujeres a raíz de ese consejo empresarial de mujeres que se me ocurrió algún día también que podía servirle al gobierno como para tener uno allí un grupo de mujeres pensantes con experiencia que no necesitan nada del gobierno que si se vinculan a esto es porque tienen mucho que aportar. Se me ocurrió que ellas pudieran hacer acompañamiento a las alcaldesas porque obviamente una alcaldesa como la Candelaria en Bogotá es muy sofisticada y sabe mucho y de pronto necesita menos pero hay muchas alcaldesas de municipios muy chiquitos a las cuales estas empresarias les están haciendo acompañamiento a ellas mismas a título personal les están haciendo una especie de coaching pero también les están ayudando a ver cómo sus planes de desarrollo son mucho más efectivos cómo producen mejores resultados yo le he insistido a muchas de las empresarias ayúdenlas no solamente en los temas de la violencia eso es muy grave pero es que hay que ayudarles a tener una visión que haga que ese municipio realmente el día mañana recuerde y agradezca que ese paso de esa alcaldesa o la administración municipal les transformó las posibilidades del municipio entonces que puedan tener en sus planes de desarrollo y en sus políticas públicas cómo atraer inversión nueva al municipio inversión nacional inversión extranjera cómo hacer un grupo de municipios liderados por alcaldesas donde compartan experiencias donde atraigan realmente también conocimiento y por eso ahora que sacamos adelante con el trabajo de nuestra consejera y del gobierno nos ayuda mucho ministro del interior todo el mundo sacamos adelante esa reforma al código nacional electoral para qué para que las listas al congreso sean paritarias a las corporaciones públicas entonces que en la medida en que vemos mujeres en las alcaldías que son exitosas esto va a permitir el día mañana que cada mujer que se lance como candidata a una asamblea a un consejo al congreso de la república tenga esa ventaja de saber que hay otras mujeres que haciendo la función pública dejaron una huella positiva dejaron resultados concretos y todo esto se nos va a convertir en un instrumento para lograr que haya más mujeres en la política más mujeres en el liderazgo de nuestra sociedad son tantas cosas que aquí nos podríamos pasar con Heidi que este es nuestro pasatiempo favorito casi que nuestra obsesión ya hablar de todos estos temas de cómo transformar a Colombia poniendo a la mujer en la primera fila de esta lucha bueno mil gracias entonces somos las protagonistas de esta reactivación económica y cómo vamos a sumar nuestra fuerza y nuestra voz para romper este techo de cristal y conquistar todos los espacios y cumplir todos nuestros sueños mil gracias por la invitación y seguimos trabajando para las mujeres muchas gracias querida alcaldesa y felicitaciones por todas esas cosas importantes también la alcaldía de la Candelaria esas emprendedoras ese mercado tan maravilloso hay que invitar a las personas que nos están ayudando a la belleza en mercado mil gracias esperamos a todas las personas que nos están viendo a que visiten la Candelaria la Candelaria se está reactivando tenemos la Plaza Concordia estamos adelantando varios proyectos de reactivación con las mujeres de nuestra localidad y así mismo invitamos a que vayan a apoyar a todas las localidades tienen varios proyectos con mujeres y estamos apostándole a erradicar la violencia intrafamiliar ya que las mujeres empiezan a recobrar la confianza en las instituciones por eso invitamos a que nos sigan en redes tanto a la vicepresidencia como a las alcaldías locales mil gracias por la invitación gracias muchas gracias querida a usted